Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Playoffs TV. Hoy estaremos conversando con el brazo de hierro de la capital, Lázaro de la Torre. Pero no se ve, desespere. Antes, activa la campanita, suscríbase, una sideplay. Bueno, como les decía, vamos a estar conversando hoy con el brazo de hierro de la capital, Lázaro de la Torre. ¿Qué tal, Lázaro? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, Lázaro, cuéntame un poco cómo es que llegas al béisbol. Yo siempre toda la vida jugué a béisbol. Desde chiquito echaba los pitenes a la mano, que es con pelote de goma y eso. Y siempre jugué a béisbol. Y siempre fue la pasión mía. Y llegué a béisbol después que salí del ejército, después que salí del servicio, empecé a jugar en el barrio, en el cotor, empecé a jugar tercera categoría, segunda categoría. Porque hay que decirle todas esas cosas a los muchachos ahora. En ese tiempo se jugaba tercera, segunda, y tiene que ser tercera hacerlo bien para pasar a la segunda. Y en la segunda hacerlo bien para pasar a la primera. Porque ahora tú haces una cosita y ya te están diciendo que tú eres no sé qué y ya eres un peloterazo, ¿me entiendes? Pero de niño no jugó organizado, por decirlo de alguna manera. No, no, yo nunca estuve en juveniles ni nada. Estuve en la escuela, estuve becado y en las becas jugábamos. Pero era entre nosotros mismos ahí, ¿no? Eso de juveniles y espas y esas cosas, yo nunca estuve en eso. O sea, ¿en un inicio usted pensaba ser pelotero? Siempre. Siempre pensaba ser pelotero. Siempre es que es la que me gustó la pasión mía. Yo estuve también junto con... yo fui a los Nevetías, pero la pasión era por la pelota. ¿Y siempre como lanzador? No. Yo jugaba a los jardines y primera base. Jugaba a los jardines y primera base, lo que... Después, eso es una historia que le he hecho dos o tres veces con la gente, que tenía muchos brazos. Y pasaba, siempre eran anécdotas de... Que siempre tenían que ver con la velocidad del brazo y con la fuerza en el brazo y todo eso. Y así fue creando fama. Muchos sábados de corredores que le doblaban. Sí. Y eso y otras cosas desde niños, tumbando mango, tumbando coco, tirándole a un pájaro. En las distancias, parándonos nosotros en una presa y tirando la piedra a ver cuál es la que más daba en el agua y caminaba y todas esas cosas. ¿Muy tranquilo cuando niño? Siempre. Siempre. Siempre fue hiperactivo. Y además de pelota, ¿qué otro deporte o otra actividad le atrajo? No, nada. Te dije que la otra mía es las artes marciales. Y yo tuve tiempo, tuve tiempo en eso. Yo soy... Yo fui uno de los alumnos aventajados de mi tía. El profesor, que bueno, que ojalá que se recupere, que está en problemas y eso. Y yo estuve no, pero nosotros practicábamos las dos cosas a la vez. Porque practicábamos, como nosotros le decíamos, área especial. Y ahí hacíamos judo y karate, juntos, nosotros. Y siempre junto con él y con el hermano Oscarito. Y siempre, toda la vida, esas fueron las dos disciplinas mías. Pero bueno, yo jugué casi toda la deporte. Jugué boligol, jugué básquet, corrí en atletismo de diferentes modalidades. Lo que yo sí nunca hice fue el ajedrez porque es muy pasivo. Demasiado tranquilo y eso sí nunca me gustó. Lo aprendí a jugar, a mover la ficha. Pero no... No, no, es demasiado pasivo para mí. Entonces me cuentas que como tal llega al béisbol más organizado en el ejército. Sí, en el servicio jugué muchas cosas. Jugué pelota, pero también en el servicio hice triatlón militar, que siempre estaba entre los primeros, en maratones y de todo. Yo he hecho casi todo el deporte, ¿me entiendes? Porque yo inclusive hasta tiré discos, tiré jabalinas. ¿Disco? Sí, tiré jabalinas, todas esas cosas. Yo he hecho casi todo el deporte, ¿me entiendes? Pero abrazo puro, ¿no? Sí, sí, sí. No tenía ni nada. No, empezando a hacer las técnicas, lo que pasa es que no era seguro, que no era lo que yo quería y ya lo que estaba era unos días y me iba. Y ya iba con otras cosas y así, ¿me entiendes? Pero yo, por ejemplo, en la beca, yo casi siempre, siempre yo estaba fuera. Y en el servicio después siempre estaba fuera porque siempre tenía un deporte que hacer. ¿Me entiendes? Y se hacía y yo siempre estaba fuera. Entonces, ¿cómo es el camino hasta llegar a las series nacionales? Me hablan mucho las personas de su generación, o sea, los atletas de su generación, de que era muy difícil llegar a la serie nacional. Por eso, como mismo que decía, ¿no? Había que jugar tercera categoría, segunda categoría. Había las series provinciales, eran series... Series provinciales. De verdad, y había otros torneos que tenían muchísima calidad. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuánto le costó a usted llegar a las series nacionales? Bueno, a mí me costó... Como aquel que hice no fuera un tanto, simplemente que yo, después como me cogió el servicio... ¿Cuántos años estuvo en ese servicio? Tres años. Estuve los tres años en el ejército. Y en diferentes unidades, y entonces siempre estaba haciendo deporte. Y mayormente siempre era el cabecilla de que organizaba esto, aquello, organizaba lo otro. ¿Con qué edad, más o menos? Imagínate, yo entré al ejército con 14 años. Y salí con 17. Y salió con 17. Y entonces, cuando salí con los 17 años, normalmente enseguida me vinculé al judo y a la pelota. Yo hacía el área especial por la tarde, pero entonces por la mañana iba para la pelota. Ahí guardaba mis matulitos de mi kimono con la chancleta y la ropa de pelota arriba. Y ya cuando venía para acá, lo hacía al revés, ponía la ropa de pelota abajo que había sido usada, y luego me quedaba en el área especial, en el colchón Antonio Maseo, en el cotorro. Y así diferentes partes. Cuando teníamos competencia, íbamos para la competencia de la Ida y de cualquier otra parte contra la gente de la Ida. Y entonces en la pelota, nada. Jugaba con el equipo dulce nombre ahí del barrio, que era la tercera categoría. Y se hacían en diferentes momentos, que después de eso, después de la tercera categoría, se hacía como una preselección para la segunda categoría. Y tuve buenos números, líderes brazos, mucha fama, no sé qué es el otro, pero batí, pero no aquel rendimiento así como eso. Y hubo otros que lo hicieron mejor y a mí no me escogieron entre los bateadores. Y entonces hubo un muchacho que ya se fue, que no sé si todavía estará vivo, que se llamaba Fernando, que vivía por la casa, y le dijo a esa gente, a los organizadores, por eso, oye, ustedes han dejado fuera al pinche que más juro tira de todo esto. Y ellos dijeron, bueno, que nosotros sepamos, nosotros tenemos aquí los mejores, nosotros los escogimos. Y ellos dijeron, no, no, no. Y entonces ellos, para no estar conversando tanto, le dijeron, bueno, dile que venga a ver. Y cuando ellos me vieron a mí, dicen, ah, pero él no jugó pinche, porque piché, piché una vez. Nada más si acaso, un relevo de una vez que me dijeron. Cuando era el terreno de la Antillana que estaba antes, donde está el muro grande, cuando tú vas para la Antillana, después que pasa el león, ahí a la derecha, ahí era donde estaba un terreno de pelota, que era un terreno de pelota. No eso que estaba ahora ahí. Eso que estaba ahora era un terreno de pelota, pero no es igual. En aquel tiempo ese terreno era un terreno que tú, yo vi ahora y al rato tú podías jugar con los compañeros ahí, lo atendí y lo arreglaba. Y entonces ellos me trajeron, me llamaron, no, dile que venga. Y ahí me puse, todos los días que te jugaron, resumidas cuentas, que yo salí primer pinche para la segunda que te abrí. Y ya, y a partir de ahí se hizo el camino mío, enseguida, imagínate, ya empezó la fama de que no, hay un negro ahí que tira duro, que si no sé qué, que este y que lo otro, que para aquí y para allá va. No, este año ese se mete en la serie nacional y no sé qué, y así todos esos comentarios, ¿me entiendes? Y entonces otros, como por ejemplo, imagínate la mitad, difunto, que en paz descalce, de mis primeros entrenadores, ya cuando yo estaba en esa fase, es decir, él decía un dicho que decía, hay un run run, hay un run run, hay un run run. Bueno, de hecho él se quedó con ese sobrenombre, oye, run run, run run, hay un run run, como diciendo, hay un run run que estás en, no estás, que si esto, que si lo otro, que si lo otro, que va aquí para allá. Y así fue como me veía la serie nacional, decimos. Llegas con Metro. Sí, empecé con Metro. Con Metro, y ese primer año creo que ganas 12 juegos. En total, en el año. En el año, contando series selectivas también. Nacional y selectivas, porque gané 5 y perdí 3 en la serie nacional, y después gané 7 y no perdí en la serie selectiva. Que yo fui el primer pinche que se ganó la Copa José Antonio Huelga, lo que pasa que eso se ha borrado por miles de cosas que han sucedido. Pero el primer pinche que se ganó la Copa José Antonio Huelga fui yo. Y me la entregaron al año siguiente, cuando nosotros fuimos a Centespíritu, lo que les decía en la Oiga, Centespíritu, el terrenito chiquitico aquel. Al año siguiente fue, porque ni ese año mismo fue, después se corrió una bola y decían, no, ahora con la Oiga, Centespíritu, te van a hacer un alto ahí, porque tú el año pasado fuiste champion pitcher, que si no sé qué. Entonces, bueno, ahí me entregaron los premios, la Copa ese. ¿Cuándo llegas a Industriales? Bueno, los Industriales fueron 3, 4 años después, porque 82, cuando el 82 yo todavía estaba en los metros, cuando la desgracia aquella de los peloteros, yo estaba en los metros todavía. Quiero decir que 83, 84 fue que yo llegué a Industriales, que el equipo hacía falta, que no ganaba, no sé qué, que este, que otro, que un equipo allá, y hubo cambios de Metropolitano para Industriales, y un manager, y todas esas cosas, y entonces fui uno de los que cambiaron para Industriales. ¿El sueño era llegar a Industriales? El sueño mío era jugar a la pelota. ¿En cualquier equipo? O sea, Metro o Industriales. Porque eso es un encuentro. Claro, no es lo mismo tú jugar en Industriales que jugar en Metro, pero cuando tú eres bueno. Da igual, ¿no? El nivel tuyo se va a ver de todas formas, ¿me entiendes? Porque yo empecé en Metropolitano, que claro, Metropolitano quiere un equipo, y gané 5, y perdí 3. Y después de la serie selectiva, gané 7 y no perdí. Entonces, donde quiera que tú estés, la calidad tuya, cuando tú eras bueno, la calidad se va a imponer, ¿me entiendes? Y entonces, ya, pero si, para Industriales, el equipo insignia, mucho mejor todavía. Y ahí, en Industriales me desarrollé, y ahí empezó toda la historia, mayormente, de Lázaro de la Torre. Lázaro, en el 86 ganas tu primer título, como campeón nacional, en aquel mítico juego, que incluso lo abres, aunque no estás muy bien. No, no, en esos momentos éramos los dos mejores pitchers, éramos los dos mejores pitchers del momento. Reinaldo Costa, ya fallecido, por la COVID, esa, y yo, éramos los dos pitchers del momento. Y ninguno de los dos duramos. Y ninguno de los dos duramos nada en el partido ese. Pero bueno, es lo que es, es un deporte colectivo. Hubo otros que se encargaron de las cosas normalmente, y ya después nosotros, yo, por lo menos, no, él no, estuve contento normalmente, pero bueno, hubo compañeros que se hicieron cargo de eso, sobre todo Marquetti con ese batazo, pero anteriormente Vargas y Javier, ¿me entiendes? Fue un grupo de cosas que se unieron para que nosotros ganaran. Y ahí es donde se le demuestra a la gente una vez que no es solamente eso, es, la pelota es un deporte colectivo, ¿me entiendes? Y que como tal hay que ser, pues bueno, en ese momento no pude, pero entonces después me hice cargo yo de industriales, ¿me entiendes? Y después, entonces, cada vez que había un problema que tenía el otro, yo era el que tenía que resolverlo, porque me parecía que estaba en duda allá con mi equipo, ¿me entiendes? Lázaro, ¿cómo era enfrentar en aquella época a aquellos equipos? Por ejemplo, el de Vinal de Río, el equipo de Beguero, el equipo de Beguero, no, el de Alinares salió después, y ya para completar la nómina gigantesca esa que tenía Vinal de Río, pero es una batería increíble, y cuando eso empezaba a forjarse la aplanadora, ya estaba en plenitud de facultades la trituradora naranja, Imagínate tú, tenía Sisto Hernández, Pedro José Rodríguez, Antonio Muñoz, y por ahí para allá, Jojova, Víctor Mesa, imagínate tú, ¿me entiendes? Y entonces los equipos eran diferentes, eran muchos muy buenos bateadores, y teníamos que salir buenos lanzadores para poder pasarle. Explícame, explícame cómo contra ese equipo en una semana ganaste seis juegos. Para mí, yo soy el que me debo a mi equipo donde quiera que yo esté, y yo intento siempre que mi equipo gane, a todas, que mi equipo gane. ¿Esa semana pichaste todos los días? Sí, porque el problema es que el equipo podía o no podía clasificar, de acuerdo a los juegos que tenía. Entonces, yo comencé en la isla, porque sabes que antes, para hacer el equipo de la serie selectiva, se hacía entre la isla, provincia de La Habana, industrial y metropolitano, se hacía un equipo. Y entonces mayormente le daban la sede al equipo que mejor hubiera estado, ¿me entiendes? Entonces, nosotros estuvimos bien, y se hizo el equipo. Entonces, fuimos para la isla a jugar contra Serrano, el famoso Serrano aquel, un equipo, un equipazo. Y yo, tú sabes que antes se jugaba sábado, ocho y media de la noche, y domingo a partir de la tarde de doble juego. Pero que en la isla no había luz, se jugaba de día. Entonces, el sábado yo piché en mi juego. No, el sábado yo no picheo. El sábado me dice, no, voy a pichar mañana domingo. Que yo pienso, no, mañana domingo está bien. Y me dice Pineda, que en ese momento eres manager. No, mira, vamos a dejarte para el segundo juego, porque si en el primero hace falta, lo que hace falta es ganar este juego. No, está bien. No me acuerdo el sábado si ganamos, no perdimos. Yo sé que el domingo, el primer juego, empezamos ganando. Y esa gente, como un equipazo que era, remontaron y estaban ganando arriba después como por dos carreras. Y yo le dije, Pineda, dale, vamos para el Pineda, como manager, estratega, afín, me dijo, no, si estamos perdiendo. Le dijo, padre, eso no tiene que ver, mira todavía en qué inicio está, que es lo más baile la gente hace. Yo, en experiencia, un fan a mi equipo, a mi equipo y a pichar. Y entonces yo le dije, no, 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 déjame cagar, que si no sé qué, bueno, fui para allá a calentar, calenté no sé qué te quiero otro. Y cuando vi que se demoraba un poquito, le tiré un pelotazo para allá de aire. Y yo, oye, estás loco, no sé qué te quiero otro. Y ya salió para allá, quitó el pitcher y me puso a mí. Me acuerdo que era Roberto Soto, el pitcher de la isla. El copiador era el que estaba. Y yo relevé ese juego, la gente remontaron y gané el juego yo. Y después, normalmente, el segundo juego era el mío. No, 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 el segundo juego era el mío. Y también gané, también. Y le gané esos dos juegos. Vinimos para el Latino a jugar contra, contra camagüeanos, me parece. Para abajo, que era sábado y doble juego el domingo. Martes, miércoles, juega, porque ya sábado y domingo estábamos allá. El lunes regresamos para acá y el martes se jugaba. Martes, miércoles, juega. Yo el martes relevo de nuevo y salvo el juego. Y gano el juego de relevo. El miércoles también y gano el juego. El jueves también y gano el juego. Ya van cinco. Y entonces después vamos para Villaclara. A jugar contra la tituladora Naranja. Relevé y salvé el primer juego del sábado. Y el domingo, en el primero del doble, piché y gané. Son los seis juegos. Los seis juegos se han ganado y uno salvado. Y ya después picharon los otros compañeros. No sé qué tribu de ahí. Lázaro, ¿cuántas lesiones tuviste en el brazo? No, no, yo nunca. Ni tengo. ¿Nunca te lesionaste? No, no, no. Tiene en mi brazo mismo. El problema es que yo fui muy celoso con eso. Y escuchaba mucho los jugadores viejos. Inclusive ellos me hicieron algunos jugadores viejos y otros que no eran jugadores pero que eran fanáticos de la pelota. Y me decían que antes que los piches profesionales que inclusive iban en la Huawei que tenían el lugar donde le ponían el brazo. Y yo fui entendiendo que lo que uno tenía que cuidar era el brazo. Ya desde ese entonces para mí nadie me podía tocar el brazo. ¿Me entiendes? No, a mí no tocaba. Venía todo el fulano y yo quitaba el brazo para saludar. Pero sí, debía ser así. Inclusive suena, no es que sonaba. Ahora tú me dices, una pequeña brisa y yo enseguida me pongo un de esos de mangas blancas. Por eso el brazo mío todavía no está como está, ¿me entiendes? Y entonces aprendí a esas cosas, a cuidarme el brazo. Y eso fue producto de las experiencias y de las conversaciones de aquellos peloteros y otros que no eran peloteros, que eran fanáticos de la pelota. Dicen que los lanzadores tienen que correr mucho. Y a mí me han llegado anécdotas de que usted corrió incluso de Huacanayagua hasta Matanza en alguna ocasión. Corro, corro, corro aún. ¿Todavía corrió? ¿Pero es cierto que fue desde el puente hasta Matanza? Sí, sí, sí. Ya, pero esas son distancias cortas, esas no son distancias largas. Normalmente nosotros íbamos, yo cuando empecé a hacer eso, nosotros fue ahí mismo en Matanza. Nosotros fuimos para Matanza a jugar. ¿Pero qué? ¿Se bajó de la huagua y se fue corriendo? Nosotros fuimos a jugar y entonces en la trayectoria para allá, yo veo, ¿cómo se llama? Una vez primero, cuando yo empecé, y ahí yo veía la distancia. Yo era la primera vez que salía de la provincia, cuando yo empecé aquel primera vez que yo piché de 5 y 3. Pero que a mí se me quedó la distancia que había. Y yo dije, ¿esa distancia? Dije yo, no, para mí. La otra gente dicen que no, como tú ahora que te asombra. Dicen, no, para mí yo vi que era una buena distancia para correr. Y entonces cuando nosotros tuvimos que ir para Matanza de nuevo, yo le dije a ti, le digo, mira, ahora que la gente va a merendar aquí en el restaurante. O sea que de aquí para allá, cuando tú pasas, por el puente, está el restaurante. El puente, sí. Lo que pasa es ya entrando en Matanza, después que tú vas a la fábrica de azufre aquella y eso para qué para allá. Y entonces la gente, o sea, está loco, no sé qué. Y ahí comenzaron las historias, los comentarios de la gente y demás. Y entonces, yo lo que hacía era correr distancia y distancia y distancia y distancia. No, 3T, 3. Creo que para un pinche profesional de primera categoría, un hombre. Creo que esos entrenamientos son flores. Y yo lo demostré así con el equipo nacional. Y yo en el equipo nacional, a veces al principio y después sí, no tenía la misma efectividad. Porque los entrenamientos que daban ahí, para mí me quedaban chiquitos. Imagínate tú, yo correr del puente de vacuna y agua al estadio Victoria Girón. Imagínate tú, y llegar y hacer todos los días agua. Agua, todos los días. 300, 400, 500, 600 tracciones de pesa. 300, 400, 200, 500 abdominales. Hacer las viejitas esas que es para las piernas y todo eso. Imagínate tú, eso para mí era un entrenamiento. Y cuando llegué ahí, que era el entrenamiento normal de los pitches del equipo nacional. Era, no, hay que correr 7, 8, 9. Hay que correr de edad. Y yo corría eso y me quedaba. Y ya después yo oí convencerle y dije, mire, yo necesito hacer más cosas. Yo con este entrenamiento sí, este entrenamiento con mi flow. Que a lo mejor va y eso contribuyó a que me fueran poniendo negativas. Porque ellos tenían confianza en su entrenamiento. Porque los otros lanzadores más o menos los entrenamientos que hicieran eso. Pero yo no. Y entonces eso me fue también, provocó también eso que pasa con Lázaro La Torre. Que es, no, que si es imperfecto, que si es carácter. Que si no sé qué. Y yo no dije nada malo, simplemente dije para yo poder estar bien. Y después tuve la razón. Después ya en el equipo Cuba yo sí tenía efectividad. No lo sé. Te quería preguntar sobre eso. Haces varios equipos Cuba, pero no tienes la oportunidad de ir a Juegos Olímpicos, ni a campeonatos mundiales, ¿te parece que fueron injustos contigo? No fueron. Me parece que no fueron demasiado injustos. Yo, si buscan en las estadísticas, si buscan en las estadísticas, verán que yo los años de Olimpiadas y Mundiales siempre tuve buenas actuaciones. Actuaciones por encima de otros lanzadores. Lo que pasaba y lo que pasa actualmente es con el carácter de Lázaro La Torre es que hay muchas personas que no les gusta ese carácter. Por ejemplo, había en ese tiempo las direcciones. Les gustaba que los peloteros estuvieran constantemente riéndose con ellos y vaya, que les estuvieran consintiendo ciertas cosas que no tengo por qué. Reírme de cosas por gusto. Y yo no soy así. Yo, de hecho, no soy de mucho reírme. Pero a ellos les gustaban esas cosas. Inclusive peloteros que tuvieron que ver con la no inclusión mía en el equipo Cuba. Incluyendo a todos, incluyendo a Pacheco, incluyendo a Víctor, que he visto que era más o menos, a veces un poquito menos, que fue con el que más me llevé. Incluyendo a muchos peloteros. Que ellos, la dirección les preguntaba. Y ellos, pues yo se quedaba, no, porque si ese, el carácter que tiene, no sé qué. Este que lo recuerdo. Porque a ellos les gustaba que la gente les rindieran a ellos. Porque ya ellos tenían un nombre en el equipo nacional. Yo no tengo que rindir, yo tengo el equipo nacional igual que tú. Yo tengo el mismo nivel que tienes tú. Y yo no es que les decía eso, sino yo los veía y los saludaba como compañeros míos, normalmente que eran. Pero ellos se sentían por encima de esa gente. Que en sí, ellos tenían la voz cantante. Eran los titulares y los regulares. Pero no, por eso tú tienes que enviar a las otras gentes. Y entonces, eso, como que yo no me he dejado a Miguel, ni podía, sabían que no podían intentar contra eso, ya el que caía mal era yo. Entonces ya se decía que yo rompía la dinámica del grupo, no sé, yo rompía la dinámica del grupo, porque no les rindo a ustedes, ni a ustedes, que son titulares, ni a los jefes de aquí. Estás en los Juegos Centroamericanos del 82, también en el 83, bajado a una Copa Intercontinental. Y los Juegos Panamericanos también. Y los Juegos Panamericanos también. ¿Cómo fueron esas experiencias para ti? Para mí, son de las mejores cosas que me han sucedido en el vivo. Tener esa compartición con peloteros de Cuba y con peloteros y deportistas de otras naciones. Para mí, esas fueron experiencias hermosas que yo las vivo, las cuento, se las cuento a la gente, quizás a muchos alumnos míos, aquí en el 50 aniversario, yo conversé con ellos, siempre conversé con alumnos míos cuando tenían la experiencia esa, cuando yo estaba en la experiencia de Antonio Maceo, y todas esas cosas. Para mí, son experiencias muy bonitas. Bonitas, lindas, que son, que es lo que yo tengo de mi historia, ¿me entiendes? Me gustó con la forma que... Podía haber sido más grande si los Juegos no hubieran sido tan injustos. Porque aún así, llegó la Olimpíada de Barcelona. Y tuvimos un torneo José Antonio Huelga, en Ciudad de Ávila, donde yo acabé, rompí todos los pronósticos de ese equipo. Y fue por gusto, también. Entonces, no era cuestión de rendimiento. Porque, en primera, yo fui de los mejores coeficientes de acá, cuando aquello se sacaba. Era Haas, Juan Antonio Salamanca, el periodista, el comentarista que él. Ese era por la que se medía los renosadores. Y yo, no digo mentiras, eso está puesto y pueden sacarlo. Yo le sacaba al segundo lugar, científico de punto, que era Luis Tiseles de Santiago. ¿Me entiendes? Por el coeficiente ese. Y me pusieron para el equipo B. No me pusieron en el A. En el equipo B, que lo pusieron en B, cuando el equipo A estaba en el hotel Ciudad de Ávila, nosotros estábamos en el estadio. Y todo eso fue una crónica de Capetillo, aquel periodista que escribió eso, que era muy sincero. Lástima que se haya fallecido tan pronto. Que él decía lo que era, que era Parco 2-11. Era como se llamaba el A. Y ahí él lo puso. Puso todas las cosas como tenían que ser. El más sutil no fue Linares. Fusieron Linares. Pues el Moreno del Cotorro se ganó ese derecho con sus actuaciones. Y puso todas las cosas como eran. ¿Me entiendes? Porque yo empiezo y el primer juego yo abro y gano. No me acuerdo contra el equipo. No sé si era Puerto Rico que vino aquí a Ciudad de Ávila, en el torneo José Antonio Huerta. Le gané. O Venezuela. El segundo día jugamos contra qué. Ah, Venezuela. El segundo día fue contra Puerto Rico, no sé qué. Y yo cogí y relevé. Y también salvé el juego ese. Ya después más o menos quedamos empatados. El equipo E y el equipo B. Y es la famosa frase esa que cuando yo llego allá a Ciudad de Ávila, la gente me aplauden y todas esas cosas. Porque abrió Buena Fé a Nápoles ese juego. Que era ya decisivo. Uno de los dos ganaba. El lado del B. Y jugamos 17 innings. En José Antonio Huerta jugamos 17 innings. Y Buena Fé abrió. Y en el tercero con un ganó se fue. Y yo, Eugenio Vélez, el difunto que era el manager, me dijo que le dijo, no, no, voy para allá. Y yo lo relevé a él. Saqué los dosados del tercero. Y a partir de ahí empezó a jugar. Tiré 14 entradas consecutivas. Terminamos 3 y pico la madrugada. 14 innings. ¿Cuántos lanzamientos? No. El lanzamiento es la menos. Si tú te entrenas, eso no hace nada. 14 innings. Y vencí al equipo ese. Ni eso les bastó tampoco para ponerme en la presa elección. Si no, yo hubiera sido olímpico. Aparte que tenía otro. Después tuve otro. Pero ahí nadie podía estar por encima de mí. Sin embargo, nunca me pusieron. En el 92 vuelves a ganar la serie nacional. Contra el Goura. Contra el Goura. ¿Cómo recuerdas aquella temporada? Otra serie muy buena. Muy buena. Y disputaba todo contra el Nequenero, sobre todo. Ennequenero, cintricultores. Me acuerdo que sucede que siempre, todos los años, parece que hacían el Cintricultor es más fuerte. Y al otro año parece que hacían el Nequenero más fuerte. Además venían de ganar dos años seguidos. Y entonces estaban con tirantes y eso. Yo no soy muy estadístico. Ustedes sí tienen esa posibilidad de ir a la casa. Yo no soy muy estadístico. Lo mío es tú. Yo salí la hora y partí del medio. Ganar este juego. Yo no soy muy... Bueno, acudo a la memoria y más o menos me recuerdo de algunas cosas. Y sé que sí que fueron, pero súper, súper injustos. De acuerdo a cómo he sido yo, como atleta, como persona y como revolucionario. ¿Me entiendes? Creo que han sido, pero... No voy a decirle qué más porque hay otros que hacen. Pero posiblemente sea el que más le han hecho cientos de cosas aquí y no pasa nada. Aquí estoy. Sin sentido, ¿no? Sí. Profe, en el año 90 se queda fuera de la serie selectiva. ¿Qué pasó? Bueno, pues ahí... ¿Qué pasó eso? En primera, todavía la gente no se explica eso. Pero yo sé que yo venía de tenerle una buena actuación al equipo. Inclusive, había sido, como siempre, el puntero del equipo normalmente. Y fue 89 que tuvimos la serie final esa en Santiago de Cuba. Que fue la famosa esa de con el escudo sobre el escudo. Y eso repercutió en esas otras cosas. ¿Por qué? Porque después de esa derrota que nosotros tuvimos ahí ese día discutiendo. Hubo una reunión. Reunión en cual se formó una intriga. A través de los equipos de nosotros aquí y sobre mil personas siempre había una intriga formada por gusto. Y entonces hubo una reunión, donde reunión que dicen que estábamos nosotros del lado de acá de la serie nacional. Y que ese mismo año los que iban a ser directores o la dirección que iba a estar de la serie selectiva estaba del lado de acá sin nosotros saberlo. Que eso a mí no me interesa. Yo digo las cosas sabiéndolo tú o no sabiéndolo, yo digo las cosas como son. Yo no digo nada del otro mundo. Y entonces ahí la gente del partido, del gobierno, del líder, eso nos dijeron que habláramos a camisa y tal las cosas que nosotros pensábamos. Yo digo, bueno, le digo por ejemplo, bueno, ¿será que yo sigo? Porque yo siempre he dicho las cosas como son. Y entonces cuando me parecía que me puse a hablar, le dije esto, aquello, lo otro y que son cosas que no debía hacer y cientos de cosas. La dirección que estaba en la área parece que ellos tomaron eso en consecuencia. Que era Servio Boje, que era la directiva que iba a discutir Servio Boje después de tantos años ausentes a esto. Lo llamaron o él se brindó, yo no sé cómo fue eso. Y ellos iban a ser la dirección de ese equipo en la serie selectiva. Y bueno, ya se hizo la reunión. Yo dije lo que tenía que decir, como siempre, como las cosas, los puntos sobre la silla. Y comienzan los entrenamientos, van a comenzar los entrenamientos. Y cuando dicen el equipo, yo no estoy en el equipo, no está Vargas, ni está Bravo, ni está Valle. Pero los que sí se sabían que no estaban eran nosotros tres. Valle después supe que Valle no iba a estar, pero que si lo llamaron y que Servio, normalmente, como bueno, que le dijo que él tenía que hacer lo que él dijera. Quiere decir que si tú me dices que esta camisa es azul, tengo que decir que es azul, ¿me entiendes? Y entonces él se acogió a eso y él estuvo, esos son sus problemas. Pero a nosotros, a ninguno de nosotros tres nos llamaron, ni a Vargas, ni a Bravo, ni a mí. Cállate, es lo que tengo yo por entendido eso, no sé. Y yo simplemente, no estoy, no estoy. Tú no crees que yo debo estar en eso, yo no estoy, yo no quiero ir a reclamar, yo no tengo que ir a ningún lugar. Si yo reclamo con mi derecho, yo reclamo con mis actuaciones. Y ya, y no se hizo, no estuve en la serie selectiva esa. Y dije, no, porque si ganaron, no, porque si tuvo razón, no, no es que tuvo razón. El problema es que él vino y hizo lo que él le la gana. O quizás me pasó una cuenta pendiente que tenía conmigo, porque en el 82, cuando los centroamericanos, eso, por primera vez a él nadie le dijo las cosas que le dije yo. A lo mejor mayormente me dijeron la gente que fue por eso, ¿no? Son comentarios de la gente, después que la gente sí se enteran de las cosas. Y yo, ahora ese año, íbamos a jugar nosotros, primero jugamos contra Panamá, que perdimos. El equipo de Cuba perdió, con Crispín Poveda, con el pitcher ese de Panamá. Y entonces, el segundo día, si nosotros perdemos, yo soy nuevo en el equipo de Cuba, y está Felipino, está Pulano Ciclano, que tiene el nombre, tú piensas que vas a abrir. No. Deben abrir esa gente y habiendo perdido más. A la Jompa si gana. Ellos tienen su estrategia, no, el equipo que viene después mejor, no sé qué. Y bueno, pero perdiendo, ya como quiere que sea que gana, ¿me entiendes? Entonces, después una vez en el comedor, él me dice, no, usted hay que abrirlo. Y yo me quedé asombrado, le dije, ah, yo. Yo, ¿qué no puedo? Le dije, sí, sí, yo sí puedo, ¿cómo que no? Y jugábamos contra el tío holandesa. Y para, 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 el primer lanzamiento, quiero que me da Giles, el segundo, creo que también, por allá después, me cabristé y empecé, y empecé, y metí, y esconde ponche. Y por ahí para allá, empecé a caminar líneas, empecé a caminar líneas. Pero cuando llegamos al séptimo, me dice que me van a quitar, para poner a Tomás Creo, un pitcher de ese Bávila, que ese año hizo equipo, que estuvo bien, un pitchecito, como nosotros le decíamos, el gordito con trampa. Era un goto, pero el tipo tenía sus mañas pichando. Y él, entonces, ¿no? Para que piché a Tomás Creo también, porque él tiene que pichar. Digo, no, yo no he dicho que tiene que pichar, pero yo soy nuevo igual que él, y estoy metiendo 7-0. ¿Me entiendes? Creo que en eso, para bueno, ya, resumidas cuentas, me quitaron a mí. Ahí lo pusieron a él. Tuvieron que quitarlo porque empezaron a darle, después pusieron a Octavio Garbe, de Villaclara, que también ese año hizo el equipo ese. Y, bueno, el equipo después se salvó. Pero se complicó eso, porque usted ya cuando termina el juego, nosotros tenemos una reunión en el dobado, ese mismo es el latino, por la parte de primera base. Nosotros estábamos por ahí. Y tenemos una reunión precisamente por la negativa mía de no querer salir del bosque. No, porque nosotros, porque yo no sé qué, él era el Dios Todopoderoso. Él decía, ají, y era un ají, y él decía que era melón, y había que decir que era melón. Y entonces, él cogió y dijo que, no, que eso era una actitud antideportiva. No, no, ninguna actitud antideportiva. Yo simplemente lo que estoy defendiendo es yo querer también pichar, porque yo quiero pichar. Él no, yo soy nuevo, y yo me gané mi derecho que ustedes me pusieron. Y empecé a terminar línea y no quitar. No, porque yo en el año tal, Huelga estaba dando un juego perfecto contra Alemania, o no sé qué equipo, eso que me dijeron. Y no sé qué. Y yo lo quité y puse el plano. Y yo, bueno, eso nada más tú le quitas, José Antonio, porque a mí no me puede quitarlo. Ni usted ni nadie me puede quitarlo. Vamos a estar teniendo un juego perfecto y tú me vas a coger y me vas a quitar. Está loco. Eso simplemente fue lo que pasó. Entonces la gente, todo el mundo se miraba, porque a él nadie le había respondido así. Pero está equivocado. Está equivocado, como Huelga va a estar dando un juego perfecto, que fue lo que él me dijo. Y tú vas a coger y lo vas a quitar. Si eso va a los libros, nacionales e internacionalmente. Entonces, tipo, no sé si era un loco o lo que sea, pero el loco con suyo, no con lo mío. Y entonces yo le contesté así. Y ya parece que eso nos marcó, porque nosotros nunca tuvimos buenas relaciones jamás. Llegó eso, que él se perdió de eso, porque los equipos cubos empezaron a ganarle. Y ya él dejó la dirección. Ya en el 83 fue a Pineda, que fue a México. Y a los Panamericanos de Venezuela. Va, normalmente, y ya se perdió hasta el 90 que reaparece. Y reaparece y lo que hizo fue pasarle las cuentas a uno, ¿me entiendes? Eso es lo que creo yo. Porque, según escuché yo, él les puso. Porque la gente, imagínate la gente que no está en la torre. Pero, ¿cómo es posible? Que si no se quiere. Imagínate lo que se formó fue. Peor revolución que ahora con el líder de Manichal. Y la gente, no, y qué pasó, y qué pasó, y qué pasó, y qué pasó. Y parece que él en alguna entrevista o algo le se le hicieron. Y él dijo. Que no, que yo no tenía ningún tipo de problema ni de eso. Porque veas, simplemente que yo en su equipo no cabía. No, tú estás equivocado. Yo no hice ni por ir ni a ninguna parte ni nada de reclamar ni nada. Pero tú no puedes decir que yo no quepa. Porque, en primera, yo no soy indisciplinado. Ni gota de indisciplinado. Yo todo lo que hago es positivo para un equipo. ¿Por qué tú vas a decir que yo no quepa tu equipo? No, tú lo que quisiste es pasarme cuenta de aquello que pasó en el 82. Y de que yo no me iba a callar las cosas cuando tú dijeras. Porque cuando tú dijeras que en vez de un pituzo, que esto es satín, yo te iba a decir que no. ¿Me entiendes? Y entonces, no iba a decírtelo. Pero, por lo menos, yo sabía que no era así. Y entonces, lo que hice fue pasar factura en ese aspecto. Y eso fue lo que pasó con el problema de la selectiva del 90 que yo no estuve. ¿Me entiendes? Eh, Lázaro, se va a Japón. Estaba tres años en Japón, jugando la liga industrial. 96, 97, 98. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo surgió la oportunidad? No, pero eso fue un historial nuevo. A mí a veces no me gustan esas cosas. Son momentos desagradables que uno tiene. ¿No quería ir a Japón? No. A ver, yo no sabía que tenía que ir. Ah, no sabía que tenía que ir a Japón. Lo que pasa es que a mí me dejan fuera ese uno de los años. Porque ya ese era como, bueno, fue el Servio primero y después fue Medina. Que fue el año de Medina, en el 94. No, Medina fue 93, 94, ¿no? Y yo tenía a una niña mía que estaba para entrar en el aire. Yo converso con la gente de la provincia y le digo, yo necesito, para ver cómo resolvíamos, porque fuera un poquito más fácil. Ya después que ella fuera, la que dijera ahí si tenía calidad para esto, para qué yo para la otra. Y no pasaba nada, yo estaba en mis entrenamientos normales. Y un buen día, Medina me dice, no, mira, Lázaro, ¿quieren hablar contigo en el sectorial de deporte? Ahí en Casalta. Y entonces yo le dije, bueno, como que estoy entrenando, para no perder el entrenamiento, déjame ir corriendo hasta allá y regreso corriendo y lo cojo como entrenamiento. Y cuando llegué a Casalta, ahí estaba Tony Castillo, que en ese momento era el comisionado provincial. Y yo, ah, cuadro, ven para acá. Y nos sentamos en el parque que está al frente del sectorial de deporte. Nos sentamos en uno de los bancos y él me dice con estas palabras, oye, cuadro, yo no sé, mira a ver lo que tú vas a hacer, pero hay alguien que no quiere que tú juegues a la pelota. Claro que tiene que decirme a alguien porque yo mis condiciones las tenía. ¿Me entiendes? Y yo le dije, pero como que hay alguien que no quiere que juegue a la pelota. No, padre, yo no te puedo decir más, porque si no, que si me hago daño yo mismo. No sé, quiere decir que había alguna nebulosa o hubo alguna nebulosa ahí. Y yo me quedé así, el cojo se levantó, se fue. Y yo me quedé como, pues, increíblemente. Y yo, ¿y qué es lo que pasó aquí? No sé qué, qué es lo otro. Que eso tenía que saberlo él y tenía que saberlo Medina. También, ¿me entiendes? Y yo hice así, cogí, está bien, cogí, salí corriendo normalmente. Pero que va, con eso en la cabeza no podía. Y salí caminando por allá atrás, por el puente, ¿cómo se llama? Por el camino viejo y superá, por donde está la orillada. Por el puente de Medina Reporeja fui caminando, pensando que era lo que habría pasado, que habría pasado. Resumidas cuentas, me dejaron fuera ese año de Medina. Y casualmente Medina gana también, creo, ¿no? Así que era. Y entonces, normalmente, yo siempre toda la vida he sido, en cualquier equipo, yo soy un pelotero positivo. Porque yo todo lo que hago es, y después lo demostré, simplemente. Y entonces, no sé, ya me dejaron fuera esa selectiva también de Medina, otra vez más, ya que me dejaron fuera. Y después sucedió otra vez más. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Ya nadie se preocupó de que si a dónde está la torre, ni que si le puede pasar esto, nada de eso. Y entonces yo cogí, yo estaba trabajando en el agro de AIB. Escucha, no sé, en el agro de AIB con un amigo mío ahí, con Félix. Normalmente, ya ahí empezaba todo el lío este de la casa, de compromisos de la casa, y nunca. Evasivas que recibía por todos lados. Y mentiras, y falsas promesas, y todo eso. Ya, ellos, de la torre se puede, ya, que se desaparezca, que se muera. No sé qué estilo. Yo estaba trabajando en el agro de AIB. Y un buen día, alguien viene, que es los que están comprando, y me dice, eh, ¿y tú no estás en Colombia? Y yo, ¿cómo que Colombia? Si hay un periódico que dice que tú estás en Colombia. Dice, ¿cómo que no? Él fue a su casa, y regresó con el periódico. Y me dijo, mira, y ahora sí me pongo a leerle el periódico. El periódico que en ese entonces era Reinaldo González, presidente del Inter, salía con su foto y todo, y se ponía a decir de que Cuba, que tiene no sé cuántos entrenadores en diferentes países, y todas esas cosas, no sé qué, que estoy por aquí para allá. Y que, por ejemplo, de bolígol, este y este, y esto, de tenis, este y este, y esto, de béisbol, tenemos a fulano en no sé qué parte, a ciclar no sé más qué parte, la sala de la torre en Colombia, ah, que sí, no sé qué. Y yo leyendo el periódico. Y entonces cogí. Pero bueno, cosas que pasan. Yo cogí como a los tres o cuatro días, yo me pongo a entrenar. Porque el problema es que a lo que sí no podía estar sin entrenar. Y yo hacía los entrenamientos, y después iba para ahí, para el agro. Bueno, y un buen día estoy en la ciudad deportiva corriendo, como el tercer día. Y se apareció un mencino triaje, que en ese momento cuso, que era el delegado en el latino y en la comisión, y eso, por aquí para allá. Y yo le dije, oye, ¿qué tú haces aquí entrenando, compadre? El avión tuyo sale hoy a las seis de la tarde, seis, y así, y así. Y yo le dije, oye, ¿al avión mío qué avión? Bueno, enseguida, paré un momento, fui, y me dijo, compadre, tú tienes una salida para Japón, que si no sé qué, que estoy en lo tuyo. Y yo, oye, eso, quiere decir, todas esas cosas que a mí siempre, todas la vida me han hecho, ¿me entiendes? Y entonces yo cogía, a esa hora, imagínate, ponerme a correr para ir a la tarde, porque yo nunca he salido aquí sin despedirme de mi madre, que cuando eso vivía, a irle el cotorro, no sé qué, que te quedaste. Y bueno, estuve en tiempo ahí. Fui en la salida para Japón, llegué allá a Tokio, el equipo de Ciudad, que era un equipo que venía aquí también. Y estuve ahí, estuve, al principio no, pero después cogí, enseguida me encaminé. Y gané 11 juegos, y perdí 3. Y entonces se ponió un comentario, no sé qué, que este, que el otro, que para aquí, para allá, que si yo, que si yo había un manager de Kobe, que quería tener un piche que pichara todos los días, y que si era posible también que bateara, y esa gente que estaba ahí, que era Perluirio Rodríguez, que es cheque de La Habana, y estaba a luz de Gurriel Padre, y yo le dije, no, el único tipo allá que pichara todos los días en Cuba, ese es de la torre, no sé qué, que es el otro, pero el problema es que él está en el Ciudad. Y actualmente, según los acuerdos que tiene la comisión, creo que no se puede cambiar de equipo, no sé lo que pasó ahí, también sí me cambiaron. Y así, todo siempre, alrededor de mi persona, siempre han sido nebulosas, y cosas, y dudas, por gusto, porque a la gente yo les aclaro, las dudas aclaradas, y rápidamente, y el pan, pan, y el vino, vino. Pero bueno, siempre han existido todo ese tipo de cosas sobre mi persona, por gusto, ¿me entiendes? ¿Cómo fue la adaptación a una cultura, como la japonesa, el idioma? No sé, por el cuerpo mío, y yo, yo más alto de lo que sea, al momento. Yo allá normalmente llegué, comía a la hora que había que comer, el horario que no era mismo de aquí, y me acosté y dormía a la hora que salía. Yo no sé, de la forma que mi mamá y papá me hicieron a mí, yo no sé. Pero yo más alto de lo que sea, según de acuerdo. ¿Y la comida? Pero riquísima. ¿Y el idioma así no...? Sí, yo sé, yo sé, yo sé hablar algunas cosas, unas cuantas. Yo sé hablar, yo, con el amigo mío japonés, yo me comunico con él, le hablo con él. Muchas cosas, yo sé hablar. Estuviste tres años. ¿Cuándo regresas a las series nacionales? ¿Y cómo regresas a las series nacionales? Después, 96, 97 y 98. Pero, 96, 97, yo vine, venía de Japón, y cuando venía de Japón, iba para Nicaragua. Caí en Nicaragua, y hay otra historia también, más dura todavía que la de la selectiva del 86 y eso. Porque, yo jugué el primer año, cuando yo vine el primer año, 96, de Japón, me mandan para Nicaragua porque dicen que es el lugar de pitcher surdo de Matanzas. Que no había cogido las vacaciones y no había venido y que hacía falta para que los relevara. Y yo fui para allá, estaba con el equipo Matagampa. Y ese año, imagínate, viene de los mejores pitchers de Cuba, viene para acá, bombos y platitos en el aeropuerto. Y me salió malísimo, pero mal, mal, que estuve con Matagampa, que no estuve muy bien, estuve mal, mal, no sé qué, imagínate tú y la gente, nos engañaron, que si no sé qué, la gente hablando, o sea, siete y determinadas cosas. Yo quería que si me mandaban de nuevo para Nicaragua, que me mandaran para el mismo equipo. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Que yo vine a Japón y yo lo que nunca hago, no me puse a entrenar, que yo siempre lo hago. O sea, llegaste y de... Ya, me relajé, vacaciones, esas cosas. Pero, que al año siguiente me vuelven, al día porque vine de Nicaragua, me vuelven a mandar para Japón, 97. Cuando regreso seis meses a Japón, ahí sí no dejé de entrenar, por si acaso. Y me mandaron otra vez para Nicaragua, pero no me mandaron para el mismo equipo. Me mandaron para el equipo de León, que le dicen los metropolitanos. Y cuando llegué ahí, ahí estaba de pinche Remillo Leal, que anda por no sé qué país todavía pichando. Y estaba Oreste González, bombero de Pinar de Río. Y ellos tenían cuatro victorias y cinco, respectivamente. Porque Remillo tenía cuatro y Oreste cinco, viceversa. Y yo llegué en esos tiempos. Y, ah, que sí, me puse bueno. Bueno, yo les puse por el lado en victorias. ¿Por qué? Porque yo empezaba a ganar y ganaba y pichaba y ganaba y relevaba y no sé qué. Pero que nosotros llegamos y suspendimos con el segundo equipo de Managua, los búfalos. Porque el primero es el borde. Con los búfalos suspendimos las dos subseries de tres partidos. Treto y los suspendimos. Por el lío y la lluvia. Casualmente, que aquí hemos jugado con él, los suspendimos. Ah, bueno. Pero que hay un sábado en que nosotros jugamos contra Masaya. Ya al final. Y estábamos en que si clasificamos o no. Y que teníamos que obligar a jugar los búfalos con los búfalos. Y yo ese sábado le gano a Masaya. Que Masaya tenía de refuerzo a Romelio Martínez. Que son gente que, bueno, Romelio Martínez fue a decir, pero que están de testigos. Tático de Hace, el surdo que tuvo tanto tiempo con Matanza de entrenador. Está vivo. Tenía a Luis Enrique Padrón, también de refuerzo. Tenía a Aníbal Medina, el nicaragüense. Uno de los mejores peloteros que pasaba. Y así, Norman Cardoce. Tenía una banda. Y ese sábado yo le gano a ese equipo siete por uno. El sábado. Fíjate, para que vaya sacándole cuenta el sábado. Y el lunes, nosotros comenzamos los juegos suspendidos con los búfalos. Entonces, ya gané el sábado. Entonces, el lunes, yo volví a abrir el juego. Y gané. El martes, yo volví a abrir. Y gané. El miércoles relevé. El jueves relevé. El viernes relevé. El sábado abrí. Y todos los gané. Entonces, y uno siete consecutivos, casi. Y todos los gané. Ahí me pusieron el robot metropolitano. Sí, bueno. Todos los juegos. Y así fue como nosotros logramos clasificar el equipo de León ese. Y entonces, mi mamá era que tenía los recortes por ahí que decía, tenía manes y área. Era el que había dirigido bastante los equipos de Nicaragua. Lo pintaron. Entonces, lo pintaron como con unas palancas. Como bien unas palancas que tenían influencia sobre algunos robots. Entonces, había un robot pintado con el número 27. Y entonces, dice la lectura. Decía abajo. El manager no es la área. Mueve su robot 27 programado para ganar el juego. Y gracias a eso, clasifica, no sé qué. Y hacen una crónica con eso. Y entonces, pues ponen el llamado del robot metropolitano. Entonces, ¿cómo es el regreso a las series nacionales? Y después de eso de Japón, 98, se bufó otra vez allá. Tuve una actuación parecida a las primeras. Y después, algo que pasó con las japonesas, no sé si ellos se dieron cuenta o pensaron. Creo que sí. Pensaron y vieron que le estaban mandando ya peloteros que no tenían, que tenían mucho tiempo que estaban. Quiere decir, para querer salvar compromisos aquí, mandaban a pularnos a ciclarnos que llevaban no sé qué cantidad de tiempo sin jugar y todas esas cosas, ¿me entiendes? Y parece que ellos se dieron cuenta y tumbaron esas contrataciones que había ahí. Y ya se dejó de irla. Y entonces yo cogí como que yo sabía que estaba en condiciones. Y en Japón yo tirando 90 y pico millas. Todavía ya tenía 38, 39 años. Ay, yo regresé a la pelota. Y entonces cuando regresé, cuando empiezan las provinciales, le empecé a entrenar a la gente. Oye, yo voy a jugarle si yo estoy en condiciones. Porque ya me habían sacado tres veces injustamente de la pelota. Contando desde Servio. Contando primero la selectiva de Raúl Reyes, que dirigió que yo le tuve que dar un escambiento a unos aficionados que están gritando y casualmente me suspendieron. Después vino Servio. Me dejó porque le dio una jana. Después en la selectiva de Medina, también. Y después me vuelven a sacarle injustamente de la pelota, tirando 93, 94 millas, ¿me entiendes? Siempre conmigo decían esas cosas porque no les caigo bien, ¿me entiendes? Y entonces yo regresé a la pelota. Regresé a la pelota, va, normalmente me puse a... Y la gente vieron ahí, ¿esto qué cosa es? Y me convertí en el primer pitcher de impulsar. ¿No te pusieron pega? No, ahí no me pusieron trabas ni nada de eso. A ver, una pregunta, Lázaro. ¿Económicamente Japón te ayudó en algo con respecto a la situación? Porque estamos hablando de los años 90, periodo especial y tal. Claro. Japón te... Claro, proporciona dinero, proporciona a mí, a mi familia y a algunas personas cercanas a mí. Que yo siempre toda la vida, esos son los sueños míos. Yo poder tener eso, ese dinero y poder siempre ayudar a otra gente, ¿me entiendes? Siempre lo hice, amigos míos inclusive, ellos tienen testigos de eso. Yo tengo testigos de eso, mejor dicho que ellos, están ahí. Y siempre eso, económicamente claro, que te ayudó. Pero no creo que tú vas a hacer algo nuevo. A mí me encanta de la forma que yo soy. O sea, si tú hubieses preferido quedarte jugando en Cuba. Sí, 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 claro. Ese es mi país, ¿me entiendes? Lázaro, en el año 2001, bueno, ya tú has comentado varias veces que has lanzado todos los días. Pero yo creo que, sobre todo mi generación, que ya esos fueron los años en que más o menos teníamos conciencia y empezamos a ver béisbol y entender un poco. El año 2001 yo creo que ha quedado marcado a fuego tu nombre en aquella serie ante Pinar del Río, donde lanzas cuatro partidos de cinco y tres de ellos los abres de manera consecutiva. Una pregunta que no sé hasta dónde me la podrás responder. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que lanzar tú esos tres juegos consecutivos? No, mira, yo abro el primer juego en Pinar del Río, abriendo el pleo, y perdí. Y yo no sé, bueno, ustedes deben haberse dado cuenta que yo, como a nadie, a nadie debe gustarle perder. Uno lo que tiene es que saber perder. Lo mismo saber perder que gustarle. Bueno, a mí ni me gusta perder ni sé perder. En ocasiones les entiendo según las cosas que se dan, pero en la pelota no. Y entonces, perdí. Después el segundo creo que lo perdió Machado, me parece que era Machado el dibujante. Y ya, y nos meten dos ahí, y ya faltaba un partido para eliminarnos. Cuando nosotros vamos a salir de Pinar del Río para acá, hay algunos atletas, compañeros del equipo industrial, que yo no digo su nombre por ética, que en la guagua expresaron, no hace falta que allá en el latino nos metan el tercero para no tener que regresar para acá, para Pinar del Río. Y yo me diría, pero le dije, bueno, mira, están perdidos, para no decir la palabra que dije. Están perdidos porque a nosotros en el latino, mientras yo esté en condiciones, en el latino no nos van a eliminar. Así que para que lo sepan, ustedes nada más lo que tienen que abatear un poquito nada más, y ya verán que nosotros regresamos acá a Pinar del Río. Entonces yo me bajé y fui allá a ver la Polinar, que era el que arreglaba el terreno de Pinar del Río, y me subí rápido para allá y le dije, oye, prepara el terreno este que nosotros regresamos para acá. Y él me dijo, hizo así, le dije, acuérdate que te dije que nosotros regresamos para acá, a nosotros no nos van a eliminar en el latino. Fui, fui corriendo, me monté en la guagua, la guagua salió para acá, empezaron los preparativos. Ya sé que la gente que habían hablado y los de esos estaban en que era mejor que nos metieran en el otro equipo, a no tener equipo de Pinar del Río. No sé qué es el otro. Y entonces yo cogíme, bueno, que me preparé específicamente, y me preparé como yo siempre me preparé. Y eso. Y entonces vamos, a la primera se le dije a Camona, no, el primer juego ese de aquí, le dije, no, olvídate de eso. Bueno, eso voy a pasarle la cuenta a esta gente que si perdemos uno, ya nos fuimos. Y salvo, pero no estoy como en el sexto inning. No me recuerdo, ya te dije que no soy muy... Algo me sucede que atrás, en el latinoamericano, donde está el Vox, detrás hay un hidrante que ahí se enganchaba ante la manguera. Y ese hidrante, como que no lo han tapado con tierra, tenía, no sé si todavía lo tiene, un taco así de goma que tiene su juego para que el agua pase. Y parece que estaba medio del lado. Y cuando he dicho así, que dio un baño que dio Daniel Lazo. Cuánto bate, que era en ese momento, cuánto bate el equipo Cuba. Da un baño para atrás, yo salgo para atrás. Ya que, como este aparte, soy un muy, muy buen filiador. Y cuando voy a girar para tirar, parece que el pie se me trabó en uno de los huecos. Y yo Lazo, le metí el agua, pero, no, me dio un gesto, un dolor inmenso. Y yo, para mí, yo eso me olvidé, eso rápido. Y fue, pero cuando nos fui a pinchar, no podía. Parecía como si tuviera un hierro caliente que te estaba pinchando. Y yo no pude, bueno, ellos se dieron cuenta, vinieron, todo eso que se ve en los videos, eso. Y yo no pude. Y yo como que sabía que alguien debía haber salido antes que yo. Y no lo había, habiendo los buenos lanzadores. Y yo, nosotros ya nos vamos a meter aquí ahora. Y no sé qué, pero bueno, gracias a las cosas del bichol, salieron los pitchers, más o menos. Los patearon más o menos, y ganamos ese juego. Ya, como dicen los, como lo decían los pinareños, ya con el León herido, ya están muertos. Y entonces ellos dijeron, bueno, sí, nos ganaron hoy. Una pregunta, ¿pensabas lanzar al otro día? O sea, cuando tú terminas en el Capitán San Luis, ya tú ibas con la idea de pichar los tres días. Sí, sí, sí. No, de pichar por lo menos el primero, yo sí lo piché. El primero, y el segundo, ¿me entiendes? Y si no había ese, el segundo lo pichaba, y si no, el tercero también lo pichaba. Yo sí, con la idea, sí, siempre fui con eso. Y entonces, cogí, y dije, no, pero bueno, la gente, los pitches más o menos, se pararon ahí, y ganamos el juego ese. Pero ya, yo estaba aquí, yo no podía caminar. Para decirte, yo no podía caminar, tenía Ramón Cabrera, que era el masajista, y yo no podía caminar, yo estaba acostado, con las piernas arriba de esas, donde estaba el segundo piso de la vía Panamericana, y ahí estaba yo. Y no podía ir, y yo nada más pensando, el otro día, y qué juego, y qué si no sé qué, y qué este quilote, y qué pa' qué pa' ahí, y no sé qué. Y entonces, yo no podía ni bajar, a mí me llevaban arriba la comida, y todo, las muestras, y todo, y yo no podía, no podía caminar. Y entonces, ellos se enteraron de eso, normalmente. Pero, pero sí, sí, pero yo no sé. Yo sé que yo casi no podía caminar, le dije a Ramón, oye, hoy no me traes ningún almuerzo para acá, que yo, la comida, fue a la hora de la comida, que hoy yo voy al comedor. Un pájaro, tú no puedes ni caminar, no sé qué, voy para el comedor. Así que de arriba, hay dos partes para acá, y me recosté a él, y así fue que bajamos la escalera, con un solo pie, bajando la escalera, bajamos la escalera, ya, pero cuando llegamos al comedor, tú sabes que las puertas de los restaurantes, tienen los ventiletes y el cristal de eso. Y yo, cuando hago así que miro, ahí mismo, en la misma entrada, estaba... Rigoberto Madera, Tomás Valido, Joe Bardueña, Juan Miguel Miranda, y otro más. Sentaba en una mesa ahí, dándole cuero a, de nosotros, de los industrialistas, que estaba Machado, estaba Valle, estaba el queso, el pino, toda esa gente estaban ahí. Y entonces, yo cuando hago así, miro por el vidrio, pongo a mirar, ellos a mí no me ven, yo sí veo para allá. Y yo escucho, porque por eso se escucha, ay, ya, que se va a muerte, risa, que te lo otro, y ahora el león está herido, y ahora cuando usted se pichea, no sé qué, que te lo otro, dándole el cuero, que se daban entre sí. Y entonces, nadie contestó nada más, nadie decía nada. Y yo miraba, dice Ramón, Ramón me dice así, como diciendo, olvídate de eso. Y en ese momento yo le hice así a la puerta, y abrí, cojeando. Y le dije, no, no va a pichar ninguno yo, que va a pichar vos, ser yo mismo. Y ellos hicieron así, ya de ahí ya le estaba ganando. Hicieron así, ya se callaron, no hablaron más, ni le dijeron más nada de eso. Y yo no le voy a pichar ninguno yo, que va a pichar mañana, voy a ser yo mismo. Así que estén tranquilos. Imagínate tú, mira así como diciendo, el tipo está en una sola pata, está haciendo así que gracioso, y nada, eso no sé qué, que te lo otro. Va, fui con Ramón y me senté en una mesa que estaba al frente de ellos. Y Ramón me trajo las comidas, ahí yo me senté al frente, yo nunca le quité la vista. Estaba comiendo, y comía casi por inencia, y ella nada más mirándole a ellos. Y ellos estaban así. Ya de ahí yo le estaba ganando. Ya cogí, ya vino, terminé de comer, vino Ramón, me recosté, salimos igual, con las mismas. Y le dije a Ramón, vamos a meterle mano un poco a esto aquí, a ver qué hago. Y Ramón empezó, el masajista, a hacer su trabajo, una pierna y todo esto aquí, era el problema de la sacrolumbia. Y por la madrugada, como a las cuatro y pico de la madrugada, yo me levanto solo. Yo tenía aquí el, eso, y me levanté, y me pongo, y apoyo el pie derecho. Bueno, apoyo el pie derecho, apoyo el pie izquierdo. Y hice así, me levanté un poquito el pie izquierdo y vi que me podía sostener un poquito en el pie derecho. Va, y empecé a caminar en el cuarto. Un poco de rato cogí y le dije a Ramón, vamos por camino que voy a ir al cuarto de Carmona. Ya eran ya cinco y cinco y algo. Y cuando fui al cuarto de Carmona, imagínense, ellos estaban ahí rompiéndose la cabeza, por fin, quién era, quién era el que iba a pichar, no sé qué, este que el otro. Y nadie había ido a decirle, no, dama acá, voy yo, no sé qué es eso. Y entonces, yo cogí como cinco y pico ya, ya seis, seis de la mañana ya. Papá, y yo, ¿eso Carmona puede dar fe de eso? Carmona también. Dime, Carmon, quién va a pichar. Estaba Carmona, estaba Mario Trujillo, y estaba en ese momento Alejandro Gómez, que era uno de los coaches. Hasta ahora nadie me ha dicho no. ¿Cómo que nadie te ha dicho no? Bueno, no te preocupes, hay que decirle, el que va a pichar vos es yo mismo. Carmona, mire, tú no puedes ni caminar, digo, el que va a pichar vos es yo. Obrídate de las otras gentes, que el que va a pichar vos es yo. Ay, salí cojeando igual, porque estoy en otro equipo, y me empecé a darle la vuelta caminando a una parte de la vía Panamericana por la acera, no sé qué, este que el otro. Resumida cuenta que al poco rato ya yo casi, casi podía no correr, pero podía moverme un poquito más rápido. Y subí para la habitación, y le dije a Ramón, creo que estoy un poco en condiciones, no sé qué. Ramón siguió haciendo su trabajo, no sé qué, vino el almuerzo, vino el horario de juego. Cuando vino el horario de juego, yo le dije a Ramón, no vamos a hacer lo mismo que yo siempre hago, con la cantidad de lanzamiento de eso, porque me puede, ¿cómo se llama? Puedo perder en ese tiempo, ¿me entiendes? Y entonces, en vez de 20 minutos, me avisa cuando nos falten 10 o 12 minutos para ir a hacer el calentamiento. No está bien, ahí yo me senté, yo estaba sentado así en el latino. Ahora ya lo mejor no se puede contar, pero yo me sentaba, antes de bajar la escalerita que se baja para el baño, en el dos o tres o tres, en el segundo asiento, porque en el último se sentaba Marquetti ahí, ya no estaba, no, pero bueno, en ese último se sentaba Marquetti con su bolsita, y la dos spa, y la mascotina ahí dentro, yo me sentaba. Yo estaba sentado ahí con mi capucho puesto, mirando, vea, con la gente de Pinal de Río. Entonces, ya ellos estaban en el terreno calentando, y Pedro Luis Ubeñán, que era el queche de Pinal de Río. Todo lo vi por señalamiento, porque yo no vi, no escuché las palabras. Y yo veo que allá, él pregunta, tú sabes que siempre salen todos los jugadores y los pitchers se ponen aparte para entrenar, y el pitch que va a pitchar se pone más aparte todavía. Entonces, ellos veían el círculo de los jugadores calentando, el círculo de los pitchers, pero no veían que era el pitch abridor, no lo sabían. Y yo estaba sentado en el dos, mirando, vea, mirando, y mirando, y mirando. Y veo que Pedro Luis Ubeñán empieza, no sé qué, como a decir, como a haciéndose, como diciendo, bueno, ¿quién es el que va a pitchar? No sé qué. Y en ese momento, Ramón viene y me dice, oye, negro, ya mira la hora que faltaban 12 minutos. Y así cogí, y salgo, normalmente caminando, como mi pequeña cojera todavía, salgo caminando. Y en ese momento, cuando miro para allá, veo que Pedro Luis Ubeñán hizo así, como diciendo, yo, yo no creo, vaya, digo, yo no creo que sea el que va a pitchar, no sé qué, que este quiero para aquí para allá. Y yo cogí, levanté la mano así, y le dije, sí, soy yo mismo, yo soy el que va a pitchar. Y fui para allá. Yo calentar, yo no calentaba con las pelotas normales. Yo primero caliento siempre con una pelota negra esa de sobrepeso. Yo siempre calentaba con eso. Y empecé a calentar. Y cuando yo iba por el cuarto de lanzamiento, cogí la pelota y hice así. Y tiene un lanzamiento bien duro. Y no sé si fue que Casamayor o Aldermesa, que la cogió en un lugar que hizo, pa, sonó mucho en el viaje. Estoy en condiciones. Y ya me podía mover un poquito más libre. Yo no iba y le dije a Camona, olvídate que nosotros vamos a Pinar de Río. Y ahí cogí toda la historia, todas las otras historias, tú lo sabes, pero nadie quiso... Nadie quiso coger la bola suficiente. ¿Te retiras al otro año? No, no, me retiro. Me botan de la pelota. ¿Te retiran? Otra vez más. No me retiran. ¿Qué edad tenía en esos momentos ya? ¿43? 44. 44. Sí. Tirando 92, 93 millas. Que es lo que había que ver. Tú puedes sacar a Pulano o Ciclano que ya han mermado, pero está tirando 91, 93 y tú no lo tienes aquí que la tiran. ¿Me entiendes? Y una vez más me sacan de la pelota. Ni tampoco me han hecho retiro. Yo soy el mejor lanzador de aquí en la capital. A mí no me han hecho retiro aquí. Aquí hubo retiro para Tavares, retiro para Valle dos veces, hubo retiro para Pulano o Ciclano. Me van a ir a sonar para mí. Aquí no hay retiro. ¿Qué hiciste cuando te retiran? ¿Estabas preparado? Cuando me sacan. Cuando te sacan de la pelota. Me sacaron de la pelota. No, yo no estaba preparado para eso. Yo pensé normalmente seguirle porque estaba en condiciones. Si yo sé que no estoy, que ya ha mermado de la torre, yo digo, no, están al dejarme afuera. O a lo mejor yo mismo digo, no, mira ya, no sé qué, 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 lo otro. Pero yo estaba en condiciones, ¿me entiendes? En condiciones físicas perfectas de que corría y hacía esto, hacía lo mismo que yo siempre he hecho, ¿me entiendes? Y tiraba, tiraba, tenía mi brazo en condiciones. Llegó en la primera. Llegó, mandaron un día al defunto Okupi, que era el director de la academia, a que me dieran la noticia que ya yo no iba a estar con industriales, que me iban a pasar por metropolitano, que si no sé qué, que este quiero otro. ¿Me entiendes? Y entonces ahí fue donde yo cogí y ahí dejé de jugar. ¿Qué hiciste después del retiro que te sacaron del béisbol? He estado ahí, caminando por aquí, caminando por acá, caminando por aquí, empecé a trabajar con las mujeres. ¿En el béisbol femenino? En el vejeo femenino y ya vieron los resultados. Era el equipo que a todo el mundo le tenía miedo, a las mujeres, a todo el mundo le tenía miedo. Nosotros ganábamos los torneos con invictos, jugamos contra hombres y le ganábamos. Un famoso juego que jugamos contra la academia provincial de varones, industrial y metropolitana, y le ganábamos también. Entonces, imagínate tú. Estuviste en la industria ligera, en el cotorro. En la industria ligera estuve yo de entrenador principal, pero era jugador. Era jugador, estaba activo, yo me entrenaba el equipo y me entrenaba yo. Gané tres campeonatos. Fácil, gané tres campeonatos, casi invicto. Y Plaza, que lo convertiste en el peor equipo de las series provinciales o lo convertiste en campeón nacional? Sí, en el equipo que a todo el mundo quiere derrotar. Yo le diría mejor así. Al equipo que a todo el mundo quiere derrotar y al equipo que a todo el mundo quiere ganar. En la industria ligera provincial es Plaza. Pero lo convertí también en un equipo respetado. Un equipo que la gente lo quiere derrotar, pero no todo el mundo quiere jugar contra ellos. En el equipo que más batea. Porque es batea lo que no se batea en el mundo entero. El equipo de nosotros cuando lo sacan colectivamente batea 3-91. De volvía que eso no se batea en ninguna pelota. Y son muchas cosas hechas con los equipos. Y bueno, también es muy conocido el trabajo que has hecho con el terreno, con el estadio, el 50 aniversario, el DESA. ¿Cuánto sacrificio personal hay ahí? Enorme cantidad de sacrificio personal. Sacrificio personal y dinero. Y cientos de cosas que hay detrás de ese terrenito que todo el mundo lo ve que es guía en Cuba. Porque ya la gente lo tiene como referencia en Cuba. Porque hay gente que me han llamado o que yo he llamado para ir a llevar al equipo mío porque yo los llevo a cualquier parte de jugar. Y la gente me dice, no, no, si nosotros queremos ir a ver el terrenito ese que la gente tanto habla. ¿Me entiendes? Y entonces es guía para Cuba completamente. ¿Cuánto tiempo estás diario ahí? Ahí mayormente el día entero. ¿El día entero? Mayormente el día entero. Haciendo de todo. De todas las cosas. Lo que habría que llegar ahí, ustedes debían llegar ahí porque eran las construcciones que están hechas ahí. Todo eso lo hago yo. Y yo jamás en mi vida he sabido nada de construcción. No, no, no. Y ahí yo en cofro he hecho escalera. He hecho de todo que los apañiles no se van a hacer escalera. Y yo hice una escalera, tengo todo encofrado, lo tengo esto. Por ejemplo, que tienes que ir y coger imágenes, neta, ir con tiempo. Para poder concentrarse bien en qué es eso que yo estoy haciendo ahí. ¿Qué que te falta por hacer ahí? Ahí falta un poquito. Yo creo yo que a ver si para este año que viene yo quiero tener como fecha de inauguración el día 13 de agosto, que es el cumpleaños del comandante. Siempre desde el principio he querido tenerla como día de inaugurar de eso. ¿Por qué? Porque es el día que debe renacer el mejor de nosotros otra vez. Porque eso va a ser un escándalo. El don de bateo ese, ¿me entiendes? Porque con eso se van a mejorar muchas, pero muchas cosas del mejor de nosotros. Lázaro, se ha manejado muchísimo tu nombre en la última década como manager de los industriales. Durante varios momentos de la conversación has comentado que tu carácter ha influido en decisiones que se han tomado en tu carrera como jugador. ¿Crees que también ha influido en que no te hayan dado el equipo de industriales? O sea, enormemente influido. O sea, no es que creo, es que ellos mismos lo han dicho. Y me lo han dicho a mí. De que yo puedo dirigir, pero que no dirijo porque soy muy disciplinado. No sé a cómo habría que ser, ¿no? Que soy muy exigente. Bueno, esa es la forma que yo diré. Si eres así, olvídenselo de más, ¿me entiendes? Porque recuérdate que para nadie hay un secreto que muchos equipos Cuba y equipos de provincia, tienes que esperar que si fulano de tal que es jefe o lo que sea, dices que si fulano tiene que jugar que es el otro que conmigo no es eso. El que dice, pone y dispone, soy yo. Con mi colectivo de dirección. ¿Qué harías si te dieran el equipo industrial? O sea, ¿cuál fuera la primera medida? ¿Cuál fuera la filosofía que implantaría si te dieran el equipo industrial? A ver, mucha gente, o muchos, o dos, tres, cuatro, cinco atletas, pensaron siempre, ¿no? Si él viene y dirige, yo soy de los primeros que se va, porque yo no sé qué es este y qué es el otro. Porque, bueno, no teníamos buenas relaciones personales. Pero a ver, yo soy un hombre, pues ya te voy a hablar de hombre, yo soy un hombre que los asuntos personales se separan de los asuntos profesionales. Yo puedo tener las peores relaciones contigo personalmente, pero si tú eres un buen pelotero, a mí eso no me interesa. Tú tienes, no es que debes, tienes que estar en la nómina mía. Nosotros no llevamos bien nosotros, después nos bajaremos, pero tú tienes que estar en la nómina mía. Entonces hay muchos que se equivocaron en ese aspecto y además. Pero siempre ha existido el problema de que el asambleo de la torre es demasiado disciplinado, porque yo hago la disciplina que debe tener un deportista, la que me ha llevado a mí a lo que yo he sido hasta ahora, que debía haber sido más. Simplemente lo que no me lo han dado, precisamente por esas cosas, ¿me entiendes? Y un atleta, un atleta tiene que descansar. El equipo no solo no descansa. De las primeras cosas que yo haría simplemente, el equipo tiene que perderse desde que nosotros estamos entrenando. Pero a ver, siempre la gente dijeron, inclusive cuando aquellos de Serbia, de que no, que ellos me habían dejado afuera a mí eso, porque yo no quería hospedarme, internarme eso. Yo jamás en mi vida, jamás en mi vida pasaron a ser contrarios. Lo que pienso que debe ser así, porque nosotros los deportistas en Cuba casi no descansamos. Porque ahora nosotros estamos en la casa, y llega el amigo del otro, oye, vamos a echarle una botella, no sé qué, en el caso de los que beben. Un rifle, como dicen ellos. Bah, no sé qué, que este, que el otro, que por qué, porque tenemos que hablarle en cubano. Bah, y se van para allá. Ya se olvidaron del entrenamiento. Otros, que son los mejores, hace falta, la mamá o la esposa, hace falta la cola del pan para cogerle el turno, que si no sé qué. O hace falta irle a comprar, no sé qué. Todas esas son pérdidas de tiempo, que nosotros no descansamos. Entonces, en ese aspecto creo que debían, se podía ayudar un poquito, un poquito, nos han pagado mucho, a los deportistas para obligarlos a que ese tiempo lo cojan para el entrenamiento. Creo que puede ser, eso es lo que hago yo con el amigo plaza. También es lo mismo. Muchos de ahí que tienen problemas, que no pueden venir ese día, yo les digo, no, no, no te preocupes. Ven para acá, que eso lo vamos a resolver entre los dos. Y cuando vienen, yo de mi bolsillo saco y compré, por ejemplo, tres, cuatro libras de jamonada. Y las tengo con un nailito, y cuando viene le dicen, mira, coge esta tu plaza. Coño, profe, coge, llévatelo para la casa. Ya le haré servir una parte de ese tipo. No lo estoy comprometiendo, sino simplemente lo estoy obligando a ser un poquito más sincero conmigo. Y son esas cosas así, pero quizás a los jefes esas cosas no les gustan, ¿me entiendes? Ahora, si ellos piensan que yo soy demasiado exigente, quiere decir que sea exigente hasta la médula, como ellos piensan, eso. Yo los invito, y a ustedes, los invito también a que conversen sin estar yo, o en sus casas con los atletas, o sea, para que no hagan pensantes que si uno está presente, que ellos, por no hablar, que se intimidacionen nada. O en sus casas, con los atletas del equipo plaza, todos, yo estoy en la posibilidad, con todos, a ver cuál es el criterio que tienen ellos. ¿Me entiendes? Incluyendo entrenadores, que cuando les dijeron que iban a trabajar conmigo, y entonces, ahora no se quieren ir. Entonces, simplemente lo que dice un hombre, que tú no me puedes decir a mí que esto es azul, ¿me entiendes? No. Eso no es azul, viene color gris, la rayita roja y negro. Así, pero azul, yo no soy atónico. ¿Entiendes? Y entonces eso es lo que pasa con Lázaro Lázaro. Y los jefes aquí acostumbran a esas cosas, a que tú tienes que decir lo que ellos dicen, a reírte de lo que ellos digan, a invitarles a sus casas, eso no es así. Lázaro, llevamos desde el 2010, o sea, lleva industriales desde el 2010, sin ganar una serie nacional. ¿A qué crees que se debe? Bueno, primero, el equipo de nosotros no descansa. Aparte, hay que elevarle el carácter moral ese, para el atleta. Eso que teníamos nosotros antes, no lo tienen los peloteros ahora. Esos peloteros, hay en el país en general, pero bueno, estoy hablando de nuestro equipo, industriales. Hay que hacerle sentir a la gente cuando tú pierdes. La gente tiene que sentir la derrota, tiene que sentirla en carne propia. ¿Me entiendes? Cuando tú creas y fortaleces el carácter ese de las personas, ya de ahí solamente, ya el atleta está mejorando. ¿Me entiendes? Y esos entrenadores que tuve yo, Pedro Chávez, Pineda, Ayón, con toda esa gente, me enseñaron a mí, Suárez Hidalgo, que fue mi primer manche, me enseñaron a mí, que no era solamente jugar a la pelota, era jugar a la pelota, y sentir, puerto equipo, ¿me entiendes? Y hasta los días de hoy, yo lo estoy demostrando así, para no traicionarlos a ellos, y para no traicionarlos a nosotros, y para no traicionarlos a nosotros, como en el TGP, que constantemente, cuando no había algo, inclusive para Sotomayor, lo había por la pelota. Entonces, eso no se puede traicionar, hermano. Lázaro, los pitchers de Cuba hoy, no tiran 90 millas, no tienen repertorio, tienen mucho descontrol, no tienen calidad, por lo menos, Lázaro, los que están jugando en nuestra acera nacional, porque afuera de Cuba, sí tenemos, varios que están haciéndolo muy bien, tanto en Japón, como en la grande liga, de aquí evidentemente. Entonces, si la había. Pero, ¿por qué los que están en la acera nacional, no van a ese nivel? Porque anteriormente, los que tienen ese nivel, se están yendo, se están yendo. Otros, están siendo contratados, cuando pasa un año, dos años, nada más que salen, ya el contrato, entonces te están vaciando, te están vaciando, y nosotros mismos no nos estamos dando cuenta, estamos tirando al piso, nuestras series nacionales, ¿me entiendes? Y entonces, no nos queremos dar cuenta de esas cosas, tú puedes contratar, y hacer las contrataciones que tú quieras, pero tú eres un polotero, que has sido criado aquí, porque bueno, en otros países, tú tienes que sustentarte, tienes que comprarte, tienes que comprarte, tienes que comprarte, aquí te lo dan, aquí te educan, aquí te eso que te lo llevo aquí para allá, y no cuesta un kilo, aquí para allá. Y entonces, de buenas a primeras, viene uno y dice, no, yo me llevo el fulano, y fulano, imagínate que eso es la economía, no, fulano, eso ahí tiene que tener un límite, no es no dejar, yo no estoy de acuerdo tampoco con eso, sino que eso tiene que tener una fórmula, tal de que tú puedas representarme a mí, también, porque el gasto que he tenido yo en ti, todas partes del mundo, todo el mundo, lo que gasta, lo que invierte, lo recupera, ¿me entiendes? Y nosotros aquí, educación, medicina, constantemente, mayormente, excepto ahora con los precios, ciertamente, alimentación, y que es lo que recupera el gobierno, que recupera la revolución, yo quiero que alguien me diga eso, que recupera, lo único que recupera es, señalamientos, y que si esto, que si aquel otro, no te acordaste que tú pasaste por aquí, y que tu familia, que no tenían, jamás tuvo que pagar un kilo, para llevarte a ti en un hospital, para tomarte una pastilla, jamás tuviste que pagar la educación, esto y el otro, entonces, tú coges y tú dices, yo no te voy a obligar a eso, sino te voy a obligar a eso, simplemente como en Japón, en Japón, si tú no juegas ocho años, no puedes irle a ninguna parte, ocho, seis años, ocho, son ocho años, ¿entonces? hay algunas opciones, para volver a llegar, ahí está bien, pero eso, ya me lo estás diciendo, hay algunas opciones, pero no es todo esto, nosotros lo tenemos aquí, este viene, quiero llevarme el papel aquí, quiero llevarme aquel, eso no es así, eso no, no creo yo, que no debe ser así, tiene que tener un pare, eso, ¿me entiendes? ya después que tú juegas aquí, seis años, yo te voy a poner diez y doce, para que después no me voy a decir nada, me soltaron ya con treinta y pico años, seis años, ya que tú juegas aquí, tú puedes firmar con quien tú quieras, ¿me entiendes? y son cosas que se pueden hacer, a ver, cosas que se pueden hacer, y no es verdad, porque la Serie Nacional de nosotros no sirve, eso para nadie es un secreto, que no sirve, te voy a poner a opinar la Serie Nacional, y los muchachos en el Sub-15, esos son mejor veletornido de ellos, que mejor el del otro, ¿me entiendes? entonces nosotros no podemos hacer eso, porque la Serie Nacional de nosotros, que toda la vida ha sido buena, lo más llamativo es que, de ese Mundial Sub-15, en los últimos años, muy pocos han llegado a la Serie Nacional, Lázaro, hace algunos años, se jugó un partido, reunión, en Miami, de los equipos, o sea, equipos industriales de varios jugadores, ¿por qué usted prefirió a los niños? no, no, no es que se jugó un partido, eso está mal interpretado, y mal dicho, me está diciendo que se jugó un partido, no se jugó un partido, se empezó a divulgar, por ejemplo, que iban a celebrar los 50 años industriales, ya no es lo mismo, no es un partido, los 50 años industriales, ahora yo te pregunto a ti, ahora el entrevistador eres tú, ¿industriales de dónde pertenece? ¿a Cuba o a Miami? a Cuba, entonces, eso es una ofensa para el lado de acá, tú queriendo hacerte lo que no hace, que tú lo haces, a ver, estoy de acuerdo en que aquí no lo hacen, como te estoy diciendo, veíste que en ningún momento, pasaba por alto, el mal trabajo que se hace aquí dentro, y por eso vienen todas esas cosas, pero bueno, 50 años, celebrar los 50 años industriales, de acá, ¿por qué ustedes no le hicieron? ya eso sería, tela que nosotros vamos, si yo fuera jefe, que los jefes esos, tienen que responderme, pero muy bien, ¿por qué no ha pasado eso? pero bueno, yo no tengo por qué ir a aquello, porque eso sería una ofensa, una ofensa a la memoria de nuestro comandante, ¿me entiende? porque toda la vida, como yo he hecho, de tripas corazón, para que la pelota esté, en el lugar que se dejó poner la pelota de nosotros, para entonces, yo cogí la isla de eso, que estaba, mayormente, que si les están diciendo que no, que sí, que estuvo financiado mayormente, por la contra revolución de mañana, mayormente, no es que el 100%, ¿me entiende? y con otras cosas, otras organizaciones, contra revolucionarias, que no tengo que, que festejar nada, eso es lo contrario, aparte, yo tenía la, la convicción, la convicción de que iban a dar 3 mil dólares, para mí el dinero, para mí no me, no me convence nada, como quisieron comprar algo, eso no, porque si van a dar 3 mil dólares, a mí, ¿qué me interesa eso? ¿qué me importa a mí? las convicciones mías están por encima de eso, mis convicciones revolucionarias morales, sobre todo, están por encima de todo eso, ¿me entiende? entonces, la gente a veces se equivocan en esos aspectos, entonces, creo yo, que eso era una ofensa, a nosotros, a la memoria de nuestro comandante, a nosotros, a lo que la revolución prefiere, yo dije que no iba a ir a ninguna parte, desde el principio, porque hubo otros, que después que yo dije que no, coño, no, porque si no sé qué, que te lo robé yo, desde el principio, le dije, 50 años de industriales en Miami, no entiendo nada, y industriales en Miami, no, pero coño, que esa gente, no, 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 lo que hay que obligarles, es que esta gente lo haga, hay que obligarles, es que esta gente lo haga, y por qué, y por qué los de aquí, no lo hacen, por el mal trabajo, que te digo, que se hace aquí, por qué a mí, no me han retirado aquí, porque se está perdiendo, el valor histórico, el valor histórico, de la economía cubana, sin, 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 el valor histórico, hermano, porque estamos poniendo, aquí no tenemos que poner, no es más ninguno, a otra, estamos poniendo aquí, en este puesto, hay veces, y mayormente, a quien no tienen que poner, ¿me entiendes? y si tú te das cuenta, tú dices, cuántos, directores provinciales, voy a concentrarme en mi capital, que han pasado por aquí, ahora hay un director, provincial de Ciego Ávila, el de aquí, es de Ciego Ávila, quiere decir, que aquí en cuadro, no hay, aquí en La Habana, no hay cuadros deportivos, que puedan ser director, provincial, no, no lo hay, no, si lo ponen, es porque evidentemente, no lo hay, entonces, yo estoy diciendo, a ver, ese compañero, puede estar haciendo, un muy buen trabajo, yo en esos aspectos, no, simplemente estoy diciendo, que no es el que se puso, lo cogen y lo trajeron, y cuando no, trajeron a, a Anel Enrique de Matanza, y cuando no, trajeron, oye, ven acá, y toda esta gente que hay aquí, que fueron las glorias deportivas, que no todas las glorias deportivas, pueden dirigir, pero no todas las glorias deportivas, pueden dirigir un equipo de pelotas, pero si pueden dirigir una institución, entonces, estamos haciendo las cosas mal hechas, es lo que pasa aquí, no pasa más ninguna otra cosa, entonces, muchos deportistas, aquí en la capital, se sienten, imaginados, y se sienten molestos, con la comisión provincial de aquí, y con la dirección provincial, ¿me entienden?, y entonces esas cosas pasan. Lázaro, obviste a industriales, ¿se ha comentado, cuán real es, que pudieras dirigir este año el equipo? Yo, los jefes están en eso, los, los, los pueblos completos, están en eso, yo por donde quiera que salgo, ahora mismo que han venido para acá, me lo preguntaron cuatro veces, inclusive, en ese más preparado, con el compañero que me trajo, en el Moscovo, uno en una moto, me dijo, oye, dime, ¿por fin qué? Dirige o no dirige, y entonces, todo el mundo está en la misma, simplemente lo que, según las palabras, les dicen que yo soy muy exigente. Pero, hasta ahora no tiene, no se han dicho si sí, ni si no, ni nada, simplemente, la gente son, la gente en el pueblo, son los que se, pero ellos tienen, quizás, yo estoy convencido, ellos están esperando seguro, cualquier, cualquier posibilidad, por tal de no poner más, y eso a mí me tiene sin cuidado, si me ponen en el sitio, dirijo mi equipo, si no me ponen, me da lo mismo así, hasta ahora estoy en tremendas condiciones, y muy bien, muy bien cuidado, y muy bien atendido por el mínimo, muy bien, vaya que soy orgulloso, del primero que fue el general, Abelardo Colomé Barra, el primero que me fue a buscar, desde ahí, hasta ahora, que está el ministro Lázaro, muy bien atendido, por el mínimo, no tengo ningún tipo de problema, ahora si me ponen, yo lo dirijo, 208 victorias, y 134 derrotas, récord, para la capital, es el pitcher más ganador, el más ponchador, también en la historia, que significa eso, para Lázaro de la Torre, eso es, un honor, y es, es mi libro, para ir a compensar, con los muchachos, que no es solamente, hablarle, 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 los papeles están ahí, y las cosas están puestas, pero aún así, hay mucho, lo que pasa que, para hablar conmigo, tiene que buscarte, para hacer una entrevista, después poderla partir, en 15 o 20 partes, porque hay más, y en el sectorial de deporte, hay un cuadro, que creo que mide, como un metro y pico, por 50, por 60 de ancho, y están puestos, hay jugadores, glorias deportivas, de Cala Capitán, no sé qué, y ahí yo no aparezco, ahí aparece Valle, aparece Valle, aparece Padilla, aparece inclusive, estaba hasta hace poco, creo que estaba, y yo no aparezco, quiere decir que yo, ¿me entiende? Y entonces, todas esas cosas, ocurren conmigo, pero a mí no me interesa, a mí lo que me interesa, es decir, por donde quiera que voy, por donde quiera que voy, inclusive, algo más duro, los voteros, eso, que según la gente, cada vez que un votero, casi nunca me quiere cobrar a mí, porque yo soy polonista, eso es lo que me interesa a mí, no es dinero, sino como la gente reconoce, que el pueblo, reconoce que yo, di mi vida, por esto, y que yo di mi vida por ellos, por su equipo, y eso es lo que me interesa a mí, y constantemente, yo me lo reflejo, a donde quiera que voy, por donde quiera que voy. Algo que se te haya quedado por hacer, o que se te ha quedado por hacer, todavía. Lo que se me haya quedado por hacer, es esto que estoy haciendo, la jaula, donde he bastado eso, para, por lo menos, el día que haya, no esté ya, entre los vivos, dejar algo que, que, que compense, aquello que tuvo, la revolución conmigo, que me, me educó, me crió, me alimentó, y dejarle algo que recense, por lo menos eso, y, y dejar eso, para la prosperidad, y que, y que eso sirva para, las nuevas generaciones, de coger y poderle estar de nuevo, en el lugar que estábamos, el mejor de nosotros. ¿Satisfecho con todo lo que has, conseguido, en tu carrera, como entrenador, a nivel personal? Como entrenador, y a nivel personal, estuve muy, estuve muy convencido, como atleta, creo que me faltarían cosas, porque, todo el mundo me pregunta, ven acá, y, y, ¿por qué tú no tienes carro? Eso habría que preguntárselo, a los jefes, y todos los años, entran en carro, y yo me río, y la casa, yo me río, y la casa, lo mismo que te dije, evasiva, y falsa por mesa, y todas esas cosas, pero, yo estoy aquí, ¿me entiendes? y otros que ellos, tenían más confianza en ellos, y no están aquí ya, ya no viven aquí entre nosotros, y sin embargo, esos eran los de ellos, son mi gente, no sé qué tipo de otro, pero yo estoy aquí, y voy a estar. Bueno, muchísimas gracias, Lázaro, por pasarte por acá, el brazo de hierro, de la capital, colgados de su brazo derecho, durante, cuatro décadas, ¿eh? 70, 80, 90, y principios de este siglo XXI, estuvo jugando en nuestras series nacionales, Lázaro de la Torre, en nuestra página web, www.playosmagazine.com, estará también la entrevista, en texto, más ampliada, y por supuesto, usted, si le gustó esta, puede ir a buscarla, revisarla, leerla, y guardarla, y como siempre, antes de despedirnos, los invito a que se suscriba, activa la campanita, y a que se una el Play.